¿Qué te dijo la policía respecto de la captura de esta gente? ¿Qué sentís tú respecto a esta captura? ¿Estás un poco más tranquila o no hacia el tema? Es que cuando empecé con los medios y las cosas que mi familia me decía, sí, dale, Raquel, dale, así, hacemos justicia por Gonzalo, me daba, pero ahora que los agarraron y siguen pasando así como el tiempo y las cosas, como que, digo, me da cierta, ya, son ellos, están ahí todos, pero no me modifica todo lo que me está pasando. ¿Hubo versiones de que no había sido una rapiña y después se confirmó? ¿Tú las oíste? ¿Qué pensaste sobre eso? ¿Alguien te preguntó si había una doble vida de tu parte o de parte de él? ¿Eso llegó a ti de parte de la policía? Sí, 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 me dio mucha bronca eso. Ahora se confirmó que fue una rapiña. Sí, 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 que le quisieron robar la recaudación. ¿Lo estaban siguiendo? Dijo que lo estaban estudiando, dijo, y que necesitaban el dinero, no sé, si para pagar una deuda de drogas que tenían, algo de eso. ¿Él era el único que trabajaba en tu casa? ¿Tú no trabajás? No, 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 yo no trabajo, vivimos con mis suegros que son jubilados y el papá que lo ayudaba, pero yo no entiendo nada de la feria. ¿Y el problema que se te viene ahora es ese un poco, el ingreso para la familia, para los dos chicos y para ti? Sí, sí, sí. ¿Vas a empezar a buscar trabajo? Sí, sí, de lo que sea. ¿Querés decir algo a toda la gente que te ve, gente que le pasó esto, gente que todavía no le pasó, a los que no les ha pasado, a los que lo hacen? A los que lo hacen, a los que lo hacen, sí, a los que lo hacen, quisiera decirles sí, aunque parezca que se rían de uno, si es que no tienen corazón, porque era buenísimo, buenísimo, era buenísimo con los padres, con los hijos, conmigo. Y yo ahora me doy cuenta, ahora me doy cuenta de lo feliz que era, de las bobadas por las que los peleaba. Contó también que quedó embarazada a los 17 y allí se casaron. Ella dejó de estudiar, pero ya tiene claro que deberá trabajar pronto para encarar un presupuesto que ya no cuenta con su esposo, que tenía dos trabajos, feriante y también en la intendencia. Gracias.